Un saludo, bienvenidos a una nueva edición de Saludablemente, un espacio de televisión en el que esta semana vamos a hablar, entre otros asuntos, de avances en enfermedades neurológicas y contra el cáncer de pulmón. Lo vemos. Esta pequeña se llama Gabriela y tiene solo cuatro añitos. Hace uno fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa ultra rara que únicamente se da en una de cada un millón de personas, conocida con el nombre de Bepan. Este síndrome afecta a Gabriela neurológicamente con un retraso global del desarrollo. Su madre, María José, nos cuenta que sufre un tipo de epilepsia llamada crisis de ausencia y tiene que tomar mucha medicación para controlarla. Ella desde que tenía unos ocho meses así nos empezamos a dar cuenta de que no iba a la vez, o sea, no llevaba un desarrollo, por así decirlo, normal. Entonces nos empezamos a dar cuenta que tenía, hacía unas cosas raras con los ojos y eran crisis de ausencia. Ahí empezó todo, nos dimos cuenta, nos dijeron de que tenía epilepsia y ya a raíz de hacerle muchas pruebas y fueron descartando muchas enfermedades graves y el pasado agosto es cuando le detectaron mediante una analítica, un análisis genético que se llama Westrio, le detectaron esta alteración que es un síndrome, es en el gen WDR45, una mutación y se llama Bepan. Y lo que tiene, o sea, la causa es una, le falla una proteína que digamos que hace como la limpieza de células en el cerebro, pues le falla esa limpieza de células y a raíz de eso se le va acumulando hierro en el cerebro. Y eso es lo que hace que se vayan degenerando poco a poco las neuronas. Gabriela no habla y camina solo con ayuda de sus padres o de un andador, por lo que tiene que ir a terapia casi a diario para seguir avanzando. Ella está muy trabajada porque durante toda la semana ella está en atención temprana, también asiste a terapia, a fisioterapia neurológica, a logopedia, también le dan terapia en el cole, durante toda la semana ella ya también tiene natación. Actualmente no existe cura ni tratamiento porque hay muy pocos casos, trece en toda España, dos de ellos en Andalucía y es muy difícil de diagnosticar. Sí que hay una investigación en marcha en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que persigue frenar la enfermedad mediante la combinación de fármacos ya existentes, pero es muy costosa. Nosotros cuando nos enteramos de la enfermedad de ella buscamos información y había una asociación a nivel de España y nos comentaron que había dos líneas de investigación abiertas, una es en el San Juan de Dios en el hospital, pero claro eso es más complicado entrar porque tenemos que ser derivados allí y en la Universidad de Pablo de Olavide hay una investigación abierta que lo que la estamos financiando somos la familia, entonces ella la llevamos allí a sacarle una muestra como una biopsia y sobre las células de los pacientes van estudiando cómo se comporta la enfermedad y para poder hacer un tratamiento que eso, que la frene o que la cronifique. La enfermedad empieza a avanzar en la etapa adulta, en la etapa adulta es una enfermedad neurodegenerativa que empieza a avanzar en la etapa adulta y el tiempo corre en nuestra cuenta. Son 44.000 euros al año, ahora hemos hecho una donación nosotros de 5.000 euros porque la investigación ya lleva desde el 2019-2020 si no me equivoco. 5.000 euros que María José y Manuel han recaudado con diferentes iniciativas, recurriendo a las redes sociales y a través de huchas y pulseras solidarias que han depositado en diferentes negocios y que han sido entregadas a través de asociaciones vecinales en distintos barrios. Con ellas se han conseguido los fondos para poder ayudar a su hija. Y todo lo que se le pueda apoyar para estas cosas, porque es lo que dicen ellos, hoy le puede tocar a ella y mañana le puede tocar a otro. Son muestras de solidaridad que ayudan a estos padres a no perder la esperanza de conseguir que algún día Gabriela logre la mayor autonomía posible. Poco a poco va avanzando, pero eso es muy lento, le cuesta mucho, pero tenemos la esperanza, por ejemplo, de que algún día camine. No. 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 Conocer más sobre enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson y avanzar en el diagnóstico precoz y alternativas terapéuticas en este tipo de patologías Es el objetivo de un proyecto de investigación pionero que se ha puesto en marcha a nivel andaluz y en el que participa un equipo de profesionales del Hospital Universitario Puerta del Mar El jefe de la unidad de neurología de este centro, Miguel Moya, es co-investigador principal de esta iniciativa El proyecto consiste fundamentalmente en encontrar biomarcadores de sangre, de radiología, de neuropsicología que permitan individualizar tratamientos Que nos permitan predecir con antelación cuál va a ser la respuesta a los tratamientos o cuál va a ser el seguimiento de esa enfermedad Un biomarcador es cualquier marcador corporal, sea de sangre, sea de imagen, que nos indique cómo pueden desarrollarse las enfermedades o los tratamientos Por ejemplo, un biomarcador es el PSA en la próstata o es la glucemia en la diabetes Los marcadores que nos indican cómo va evolucionando la enfermedad y cómo se está respondiendo a los tratamientos El proyecto se enmarca en la Alianza Andalucía-Roche en la que participan 13 hospitales de la comunidad autónoma Y ha supuesto la incorporación a la sanidad pública de nuevos servicios científico-técnicos para la detección de biomarcadores Cuya utilización debía externalizarse hasta el momento Esto surge de hace ya 4 o 5 años A nivel de neurología se consideró crear una red de investigación para aumentar el número de pacientes a los que podíamos asistir No es lo mismo que cada hospital por su cuenta desarrolle proyectos de investigación Que hacerlo a nivel andaluz donde contamos con 1.200.000 habitantes Y de esa red de investigación se hizo un convenio con la Fundación Progreso de Salud de Consejería Y con Laboratorio Roche Y se desarrolló este proyecto de medicina personalizada y investigación en neurología La Alianza Andalucía-Roche nació en noviembre de 2022 Con el fin de desarrollar proyectos de investigación que permitan implantar la medicina personalizada en el ámbito de la neurología Con este objetivo se impulsará el desarrollo y la aplicación de biomarcadores moleculares y de imagen Que permitan ofrecer un abordaje integral y personalizado Una línea de trabajo que ya está en marcha Y ha conseguido movilizar hasta el momento inversiones de en torno a un millón de euros Con técnicas de inteligencia artificial saber que hay que ponerle a cada persona De ahí viene lo de medicina personalizada y precisión En vez de ser algo genérico, sino que cada persona reciba el tratamiento que sepamos que va a tener mayores garantías de éxito Primero conociendo bien qué es lo que está pasando en el organismo de la persona que la padece Las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, el Alzheimer Todavía hay mucho desconocimiento de cuál es lo que lo produce Esto nos va a permitir de alguna manera identificar diferencias entre personas Que permitan saber cómo va a evolucionar la enfermedad Este proyecto prevé, además, la definición de un programa científico en neurología médica de precisión Que profundice en el conocimiento de enfermedades neurológicas Contando para ello con profesionales de referencia de la Sanidad Pública Andaluza A los que se sumarán jóvenes investigadores en un proyecto que nace con vocación de continuidad Gracias a la colaboración público-privada Sobre todo encontrar tratamientos curativos Ahora mismo tenemos, en muchas de ellas, tratamientos que permiten de alguna manera mitigar los síntomas Pero no son tratamientos curativos Yo creo que el reto es encontrar tratamientos que puedan curar las enfermedades neurodegenerativas El servicio de oncología médica del Hospital Universitario de Puerto Real Ha incorporado una consulta de consejo genético y cáncer hereditario Por la que ya han pasado medio centenar de pacientes Esta consulta especializada se dedica de manera exclusiva a la atención e investigación del cáncer hereditario Brindando una evaluación individualizada de cada caso Y determinando el riesgo de predisposición genética a enfermedades oncológicas de los miembros de una familia Se hereda la predisposición, la susceptibilidad Pero no se hereda un 100% de posibilidades de padecer cáncer o de no padecerlo Se hereda una predisposición genética Que hace que, combinado con los factores carcinogénicos a los que nos enfrentamos en el medio ambiente Y nuestro día a día, por nuestros modos de vida, etc Hagan que desarrollemos una neoplasia de forma precoz, de forma joven Pero no se hereda un 100% de posibilidades nunca de padecer un cáncer El objetivo principal es identificar a aquellos familiares que puedan estar en riesgo Y proporcionar estrategias de seguimiento y reducción de las posibilidades de contraer la enfermedad Con esta tarea se les permite tomar medidas preventivas Brindando, además, el apoyo necesario a aquellos con mayor vulnerabilidad El Consejo Genético en Cáncer Hereditario consiste en identificar familias Que son portadoras de mutaciones de genes Los cuales las hacen susceptibles a padecer distintos tipos de enfermedad neoplásica Una vez que identificamos a la familia Debemos de identificar a su vez aquellos miembros que son portadores de las mutaciones Que no tienen por qué ser todos Y puesto que estas personas van a tener riesgo de desarrollar determinados tipos de neoplasia Derivar a estas personas a las consultas para realizar un seguimiento adecuado Y poder prevenir o diagnosticar precozmente el cáncer El objetivo principal es prevenir el desarrollo de la neoplasia En personas que tengan estos genes de susceptibilidad O bien detectarlos de forma lo más precoz posible Lo cual va a hacer que tengan un mejor pronóstico y una mayor supervivencia Antes de la puesta en marcha de esta consulta en el Hospital de Puerto Real Los pacientes del área de influencia de este centro Debían acudir al Puerta del Mar para beneficiarse de esta prestación El servicio de consejo genético en cáncer hereditario Es absolutamente imprescindible en una medicina Como es la que estamos llevando a cabo en Andalucía Que hacía falta quizás tener la centralización de dicho servicio En nuestro hospital va a beneficiar a un área de influencia muy importante Del área sur de Cádiz Este servicio se ha estado dando a nuestra población hasta el día de hoy No es un servicio que se vaya a ofrecer ahora de nuevas A estas familias se las ha estado identificando en nuestro hospital Y se las ha derivado hacerse el estudio genético correspondiente al Hospital Puerta del Mar Este servicio se encarga no solo de la evaluación Sino también del seguimiento del caso con un abordaje integral y especializado Sumando pasos en la personalización de los tratamientos y la humanización de los cuidados Nosotros como somos el servicio de oncología Tenemos que tratar lamentablemente pacientes Los cuales muchos de ellos o algunos de ellos pensamos que pueden tener criterios De haberle dado la susceptibilidad que ha dado lugar a su enfermedad de cáncer Identificamos de esta manera así en nuestras consultas A estas familias, a estos pacientes Los estudiamos Y si resultan positivos para estas mutaciones Incluimos a este paciente y a sus familiares En los distintos servicios para hacer una prevención Y unas estrategias de detección precoz Nosotros vamos a coordinar desde aquí Lo que será el seguimiento de personas que sean portadores sanos Que no han desarrollado nunca una neoplasia Pero hemos identificado que tienen esta susceptibilidad Vamos a coordinar que esas personas sean derivadas a los distintos servicios implicados Para prevenir el tipo de cáncer que haya predispuesto en su familia Los pacientes que tengan la mutación y sean pacientes nuestros Por supuesto los vamos a seguir desde aquí Nosotros cuando identifiquemos a la familia Les vamos a ofrecer las estrategias de seguimiento más adecuadas Pruebas de imagen, analíticas, revisiones médicas Con la frecuencia con la que haya que establecerlo En base a lo que está publicado en las guías clínicas De manera que podamos prevenir en estas familias la aparición del cáncer Esta es una consulta que pretende coordinar Una estrategia de manejo multidisciplinar del paciente O de la persona que no es enferma Pero que tiene esta susceptibilidad Entonces se trata de que deben de estar implicados Los principales servicios, si no todos, de este hospital O de cualquier hospital que tenga una consulta de cáncer hereditario Tiene que estar muy implicada ginecología y patología mamaria Servicios de digestivo, urología, dermatología Y por supuesto oncología médica Actualmente la oncología es, yo creo, el paradigma de la medicina de precisión Actualmente hay muchos tipos de cáncer que se benefician de tratamientos dirigidos Lo cual previene que los pacientes desarrollen toxicidades Que hasta ahora eran inevitables con los tratamientos de los que hemos dispuesto hasta ahora Y bueno, por supuesto la medicina de precisión en cáncer está haciendo avances muy importantes en este sentido Los especialistas responsables de esta consulta insisten en la importancia de la detección temprana El tratamiento adecuado y el seguimiento continuo Para garantizar la mejor calidad de vida posible para los pacientes y sus familias Un fin para el que este nuevo recurso ofrece un avance significativo Se trata de prevenir una enfermedad potencialmente mortal, claro La detección precoz de cualquier tipo de neoplasia va a hacer indefectiblemente Que las personas tengan un mejor pronóstico en su enfermedad y una mayor supervivencia La consulta de Consejo Genético y Cáncer Hereditario Busca también contribuir al avance en la investigación en cáncer hereditario Y aumentar la conciencia sobre la enfermedad Una vez que ponemos en marcha la consulta ya podemos disponer de bases de datos Para poder hacer publicaciones científicas de los síndromes que fuesen más relevantes en nuestra provincia De la evolución finalmente de estas personas Y por supuesto podemos hacer estudios de en qué medida con estas estrategias estamos salvando vidas En ese sentido o previniendo el cáncer Este servicio se encuentra en el Hospital de Día de Oncología de este centro hospitalario en Puerto Real Unas instalaciones que de esta forma avanzan en cuanto a la accesibilidad para los pacientes El Hospital HLA La Salud de Cádiz Ha activado una unidad médico-quirúrgica de enfermedades torácicas para la mejor atención de los pacientes Con un servicio multidisciplinar en el que se integran distintos especialistas Con los neumólogos y cirujanos al frente Se encargan del diagnóstico y tratamiento de las patologías que se localizan en el tórax A excepción de las cardíacas o las relacionadas con la columna vertebral Que son tratadas por las especialidades correspondientes El campo de acción de estos facultativos está delimitado por la pared torácica y el diafragma Las enfermedades más frecuentemente tratadas son el cáncer y procesos benignos del pulmón La pleura y la propia pared torácica Así como el mediastino, el espacio entre los pulmones Donde se sitúan los bronquios, la tráquea o los ganglios linfáticos Nos lo explican dos de los especialistas implicados Los doctores Cayo García Polo, neumólogo Y Dionisio Espinosa Jiménez, cirujano torácico Pues nuestra especialidad fundamentalmente se centra En el tratamiento quirúrgico de las enfermedades que afectan al tórax No solo a la pared torácica, sino también a los pulmones y al mediastino, fundamentalmente Nosotros como neumólogos tratamos multitud de enfermedades distintas al cáncer del pulmón Si nos centramos en la unidad médico-quirúrgica, es verdad que el grueso de las enfermedades A la que nos vamos a enfrentar y en la que pueden tener opción quirúrgica Fundamentalmente es el cáncer del pulmón También hay otras patologías que pueden tener indicación quirúrgica Incluso patologías benignas La patología oncológica ocupa un elevado volumen de la actividad de este servicio en el hospital HLA La Salud Sobre todo el cáncer de pulmón, que es uno de los principales problemas El cáncer de pulmón es el cáncer que más muertes causa tanto en hombres como en mujeres Y tenemos que ponerle solución, por supuesto, y para eso estamos aquí La unidad médico-quirúrgica de enfermedades torácicas Nosotros los neumólogos, que lo componemos dos neumólogos y tres cirujanos torácicos Comenzamos ya con, digamos, la parte de diagnóstico Fundamentalmente centrados en el cáncer de pulmón Que es la principal enfermedad que luego después puede tener opciones de tratamiento quirúrgico o no quirúrgico Nosotros como neumólogos nos encargamos de la parte del diagnóstico, de la parte inicial Donde es fundamental, con las pruebas que nosotros podemos hacer ahora aquí en el hospital Pues podemos diagnosticar y estadiar, que es saber el grado de extensión que tiene la enfermedad Para luego poder ofrecerle una propuesta de tratamiento lo más adecuada y personalizada posible La resolución de los casos de cáncer cuenta aquí con una coordinada organización de los medios técnicos y humanos Yo creo que esto es una cosa pionera y la verdad es que creo que es muy interesante El asociarnos con neumología, puesto que la atención al paciente va a ser mucho más integral y mucho más eficiente La clave es que nos manejamos en una enfermedad en la que los tiempos y las demoras son críticos ¿Qué significa esto? Significa que hacer a tiempo las cosas y, digamos, en el menor plazo de tiempo posible Incide en el pronóstico, es decir, el paciente va a tener mayor probabilidad de supervivencia Cuanto antes y más rápido hagamos las pruebas nuestras desde el punto de vista de diagnóstico Como la propuesta de tratamiento, bien quirúrgica, en este caso con los compañeros de la unidad Que sería la cirugía torácica O bien para tratamientos sistémicos del tipo de la oncología médica y, por supuesto, de la oncología radioterápica Es decir, el cáncer de pulmón, afortunadamente hoy en día, en función del grado de diagnóstico y del grado de extensión que tenga Se le va a proponer al paciente un tratamiento que se conoce como multimodal En el que pueden compartirse distintos tipos de terapias Y claro, lo fundamental para que todo funcione es una adecuada coordinación entre todos los niveles de atención Desde nuestra parte en la que empezamos el diagnóstico hasta que se le ofrece un tratamiento Por eso es clave la coordinación Si estamos coordinados, vamos a ir más rápido Y eso va a incidir en el pronóstico vital del paciente Al contar con un servicio integral asociándonos con neumología El paciente va a tener una atención integral desde el inicio hasta que termina su tratamiento Al final son dos especialidades que tienen que ir de la mano Por esto que los pacientes, desde que salen, desde que se ven en consulta Hasta que se le hacen todas las pruebas necesarias Hasta que llega a quirófano, incluso dentro del quirófano muchas veces es fundamental La atención del neumólogo puesto que se realizan técnicas endoscópicas Para la colocación de la intubación selectiva, por ejemplo Que algunas veces es necesaria para el tratamiento quirúrgico Para la erradicación de las lesiones cancerígenas en el tórax Como en el resto del organismo Es fundamental avanzar en su diagnóstico más precoz Con este fin, HLA la salud ha incorporado la última técnica endoscópica Utilizada en la especialidad Los neumólogos están aplicando ya la ecobroncoscopia Conocida por sus siglas en inglés, EBUS Una exploración endoscópica que permite diagnosticar determinadas enfermedades pulmonares Y del mediastino, especialmente el cáncer Con imágenes a tiempo real y a la vez la opción de tomar muestras a través del mismo sistema Permite además confirmar en qué grado de extensión se encuentra la enfermedad Lo que es fundamental para la adecuación del tratamiento del paciente Este servicio es pionero en la sanidad privada en la provincia Así como la opción de intervención quirúrgica sin salir de Cádiz La verdad es que es un hito a nivel provincial Una especialidad como es la cirugía torácica Y más en esta provincia con la incidencia tan alta de patologías pulmonares Tanto benignas como malignas Fundamentalmente malignas con el cáncer de pulmón sobre todo En la provincia de Cádiz hasta ahora Sí que existía la posibilidad de hacer un diagnóstico Aunque ya cuando empezamos nosotros los neumólogos A hacer la técnica de la ecobroncoscopia Que es la prueba clave para diagnosticar y conocer el grado de extensión de la enfermedad Lo que nosotros llamamos estadiar la enfermedad Ese es un punto de inflexión En el sentido de que es la primera vez que a nivel provincial Se hace este tipo de exploración que lo hacemos aquí en el hospital Ese digamos es el primer escollo importante que había Ya lo hemos salvado Y el segundo escollo es que también por primera vez La unidad médico quirúrgica va a proporcionar la posibilidad De operar los pacientes de cirugía torácica en esta provincia Cosa que hasta ahora no se podía hacer Hasta ahora los pacientes había que derivarlos a otras provincias No solo para operar Sino también para hacer esta prueba que comento Que es la prueba clave A la hora de decidir qué tipo de tratamiento recibe el paciente Permite tanto en la mayoría de los casos Diagnosticar una sospecha de un cáncer de pulmón Y no solo diagnosticarlo Que ya de por sí es importante Pero igual de importante Tiene importancia capital El saber hasta dónde se extiende la enfermedad Porque en función de eso se va a decidir el tratamiento Para eso la prueba clave es la que se conoce como ecobroncoscopia Es una tecnología muy avanzada En la que un broncoscopio convencional Que es una endoscopia que explora el árbol bronquial Explora los pulmones Se le añade una sonda de ecografía Que permite hacer punciones Y hacer biopsias de lesiones Incluso que están por fuera de la pared de la tráquea y de los bronquios Como por ejemplo los ganglios Los ganglios torácicos Que es de importancia capital Saber si están afectados o no por la enfermedad Porque en función de eso se va a decidir el tratamiento Afortunadamente nosotros ya Estamos haciendo los dos neumólogos que componemos la unidad Llevamos ya unos meses haciendo esta prueba Y como te comentaba Pues ya a partir de un breve tiempo Tendremos la oportunidad también De que el paciente pueda ser intervenido Si reúne criterios para la intervención quirúrgica Hay veces que no Hay veces que requiere de un tratamiento oncológico Pero digamos que Los dos grandes puntos de inflexión En esta provincia A la hora del diagnóstico y del estadiaje del cáncer Ha sido el poder hacer ecobroncoscopia Como técnica de diagnóstico y de estadiaje Y tener a nuestro lado El respaldo de un equipo quirúrgico Que va a intervenir al paciente En corto espacio de tiempo La EBUS no es dolorosa Se trata de una técnica no invasiva Que se realiza en hospital de día Y se puede hacer con sedación consciente O con anestesia general En nuestro quehacer diario La ecobroncoscopia es una técnica Que muchos neumólogos La hacemos en otros hospitales O en determinados sitios Se pueden hacer con sedación consciente Es decir, utilizando medicación Para sedar al paciente Sin anestesia general A veces hecho por el propio neumólogo A veces con apoyo de intensivista O de anestesista Pero nosotros en el hospital Aquí en HL a la salud Como intentamos mantener Todos los mayores estándares De seguridad posible Y sobre todo de confort del paciente Todas las exploraciones Sean broncoscopia o sean ecobroncoscopia Se hacen en quirófano Con apoyo del anestesista Y con sedación consciente Esto es muy importante Porque a nosotros nos permite Centrarnos en la técnica Sin tener que estar atentos A la sedación del paciente Y lo que aún es más importante Acortamos el periodo de exploración Hoy en día Estas técnicas Como hay que muestrear Y tomar Digamos Muestras de distintos ganglios O de distintas lesiones Digamos que Es verdad que es una técnica Que ha sido un antes y un después En el diagnóstico del cáncer Pero también conlleva Mayor tiempo exploratorio Es decir Conlleva que una broncoscopia Tradicionalmente duraba 10-15 minutos Y ahora tenemos Tiempos exploratorios De hasta una hora Evidentemente Un paciente que no esté Correctamente sedado Muy probablemente No vaya a tolerar esa exploración Aquí tenemos la fortuna De que vamos a tener Un quirófano a nuestra disposición Y un anestesista Que se va a encargar De esa parte Con lo cual a nosotros Nos descarga De mucha atención Y sobre todo Nos podemos centrar En lo que nos interesa Que es en hacer la prueba Lo antes posible Esta unidad médico-quirúrgica Se ocupa también De los problemas De la tráquea Y traumatismos torácicos Así como afecciones Del sistema nervioso autónomo Como la hipersudoración Un problema grave En la cotidianidad De algunas personas Y para el desempeño laboral De otras muchas Una enfermedad Muy frecuente En nuestro medio Que simplemente pues La mayor cantidad De sudoración A nivel de las palmas O de las plantas De los pies Que aunque realmente Parezca algo poco importante Pues para determinadas profesiones Determinadas personas Que tengan hiperhidrosis Puede influir escaramente En su trabajo Y tiene tratamiento quirúrgico Es decir El abanico de enfermedades No solo incluye Al cáncer de pulmón Aunque es verdad Que el gran volumen De pacientes Que van a optar A un tratamiento quirúrgico Van a ser sospechas De cáncer de pulmón Esto aquí es normal Con lo cual El paciente sabe sobradamente Que va a tener Los cuidados de la anestesista Va a tener un despertar En una UCI Con todos los medios Y todos los recursos De monitorización adecuados Para que Bueno normalmente Son exploraciones ambulatorias Que el paciente A las pocas horas Se va para su casa Pero con todos los estándares De seguridad Como es tener un quirófano Y una UCI Nosotros Podemos tratar Tanto patologías malignas Como benignas Una patología No maligna Que también Tiene una alta incidencia Es la hiperhidrosis Que es La patología Que cursa Con un sudor excesivo Tanto en las palmas De las manos Como en las plantas Y incluso en la sila Y en la cara Entonces es una patología Que causa un gran problema En algunos pacientes Y nosotros le podemos dar Una solución muy sencilla Y muy eficaz En los últimos años Uno de los principales intereses De los profesionales De la cirugía Para esta especialidad Es la reconversión De las técnicas clásicas Quirúrgicas En otras Mínimamente invasivas Con toracoscopia Que se utiliza también Para la recesión De tumores torácicos Hacemos cirugía Prácticamente Hacemos toda la cartera De servicio De cirugía torácica Sobre todo Centrándonos En cirugía Mínimamente invasiva Cada vez menos agresiva Y con la recuperación Del paciente Mucho más favorable El cáncer de pulmón En los últimos años Ha sufrido También Un cambio radical En cuanto a todos Los tipos de tratamientos No solo la cirugía Sino la irrupción De lo que se conoce Como medicina personalizada Y la inmunoterapia Ya hoy en día Los tratamientos sistémicos Los tratamientos oncológicos Trascienden mucho más De lo que es la quimioterapia Hablamos de tratamientos De inmunoterapia Y sobre determinadas mutaciones Que tiene el tumor Que permite un abanico De posibilidades De tratamiento enorme ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad Que como cada vez Es necesario Determinar más mutaciones Y más alteraciones En el tumor Cada vez La demanda de toma De muestras es mayor Por eso Es tan importante Esta prueba La ecobroncoscopia Porque lo que nos permite Es precisamente Obtener un volumen De muestra adecuado Para todas esas determinaciones Si no Privamos al paciente De una posibilidad De tratamiento Que si no se tomara La muestra No se podría tomar Porque no sabríamos Si ese medicamento Resulta efectivo ¿No? Por eso Insisto en que Los dos puntos De inflexión clave Es la La irrupción De la ecobroncoscopia Con la toma de muestras Y la posibilidad De una cirugía A corto plazo Con eso Incrementamos La rentabilidad Muchísimo La unidad médico Quirúrgica Para enfermedades Torácicas De HLA La salud Se extiende también Al centro HLA Puerta del Sur En Jerez Y cuenta Con dos neumólogos Responsables Y tres cirujanos Torácicos Las ecobroncoscopias Se realizan En el hospital HLA De la capital Gaditana Y son atendidas A la vez Por los dos neumólogos Vamos a hacer Una pequeña pausa Para unos consejos Publicitarios Regresamos enseguida No se marchen Regresamos de nuevo Con todos ustedes Y este espacio Informativo Que dedicamos Cada semana En Onda Cádiz A hablar sobre salud Y sobre bienestar Ahora les invitamos A que nos acompañen A conocer Los últimos logros Del Instituto De Investigación Biomédica de Cádiz Hablaremos también De esclerosis múltiple La ITI La Iniciativa Territorial Integrada Ha aportado Desde 2017 Más de 13 millones de euros Al Instituto De Investigación Biomédica de Cádiz A través de dos Convocatorias de ayudas Con financiación europea De fondos FEDER Los distintos grupos De investigación Beneficiados Han dado a conocer El impacto De los proyectos De innovación Activados Gracias a estas subvenciones En logros conseguidos En los laboratorios Para la mejora De la asistencia Y los cuidados A los pacientes En los centros sanitarios Iniciativas internacionales Kelly Nivica Proyecta en la Unión Europea Como un centro De excelencia En investigación El estudio Del daño cerebral Perinatal La relación De la actividad física Y la salud mental Con el retraso Del envejecimiento O los factores Predictivos De complicaciones En el embarazo Son algunos De los 36 Proyectos activados A través de 25 Nuevos grupos Investigadores Con la contratación De 96 profesionales Que han realizado 168 publicaciones En revistas Científicas Y logrado 14 patentes De descubrimientos En el ámbito De la salud El grupo Liderado por Isabel Benavente Y Simón Lurian Daño cerebral Perinatal Que gracias a estos fondos Ha podido establecer Un grupo multidisciplinar Y pionero Que son hoy en día Con referentes En investigación De las alteraciones Del neurodesarrollo Obteniendo resultados Que han permitido Fomentar Una línea De investigación Recaída a cero Que amplía El campo De la oncología Matemática Modelos matemáticos En cáncer Resistencia Diabetes Y otras patologías La ITE Ha sido fundamental Para propiciar Una dinámica De investigación Translacional En la unidad De urología Del hospital De Jerez Introduciendo Al equipo universitario En la actividad clínica De poder transmitir Nuestros resultados A la sociedad Y devolver Lo que nos invierte En nosotros Tratan de avanzar En la terapia Del trastorno bipolar Buscando marcadores biológicos También para el dolor clónico Que ha tenido Como resultado La conceptualización De un dispositivo Multisensor Cuyo prototipo Está siendo desarrollado Por una empresa Garitana Diversificando así Nuestra economía Hacia el sector El doctor Javier González Rosa Que se integró Durante esa época Y consiguió Establecer Técnicas Como la resonancia Magnética Funcional Y la insumilación Cerebral profunda Su grupo Realiza Una investigación Muy pionera En la enfermedad De Parkinson Con la neuroimagen El salón de actos Del hospital universitario Puerta del Mar Ha acogido jornada Para el balance De proyectos Y logros conseguidos Con la inversión De la ITI Un encuentro En el que Junto a los investigadores También han participado El rector De la universidad De Cádiz Casimiro Mantel La delegada Del gobierno Andaluz En la provincia Mercedes Colombo Y el secretario General De salud pública E I+, D+, I En salud De la Junta Isaac Túnez Esto hoy Simplemente Pues demostrar Que efectivamente Que cuando se invierte Se invierte en salud Y además Se está invirtiendo Pues en la provincia De Cádiz Pues se obtiene Un resultado ¿Vale? Y esos resultados Por lo que se está haciendo Es devolverlos A la sociedad Pone de manifiesto Como la inversión Pública En investigación Y sanidad Puede ejercer De motor De cambio Y de progreso Social Yo creo que Todos los que estamos Aquí Estamos comprometidos Con la investigación Y desde luego Tenemos que sumar Para que sea Una realidad Esa investigación De calidad Y de excelencia En la provincia De Cádiz Y eso ha permitido Captar talento Eso ha permitido Generar conocimiento Que a su vez Cierra ese círculo Generando Captación de más recursos Pudiendo captar A su vez Más talento Y así Si seguimos apostando Vamos incrementando Desde la universidad Y la administración Sanitaria andaluza Se ha destacado El reto A corto plazo Que tiene el INIBICA Para su acreditación Por parte del Instituto Carlos III Referente En materia de salud A nivel internacional Y que facilita El reconocimiento De empresas En todo el mundo La movilidad Y la empleabilidad De los investigadores Es un reto histórico Para esta provincia Es un reto Que creo Que por la implicación Que está realizando La Secretaría General Porque me lo trasladan Así Los investigadores Es decir No es una percepción Mía Sino que me traslada Aquí la comunidad Sanitaria La comunidad investigadora En temas de salud Efectivamente Ese empujo Está existiendo Tenemos Grandes proyectos Que conseguir A corto plazo Es decir Ya no hablamos Ni de a medio plazo Sino a corto plazo Y uno de los grandes retos Efectivamente Que la Secretaría Se impuso Hace ya unos años Es conseguir La acreditación Del Instituto De Biomedicina De Cádiz De nuestro INIBICA Creo Que por los datos Que no hace mucho Pudimos tener la oportunidad De ver Se están dando Los pasos oportunos Recordar que el INIBICA Es un instituto Universitario De investigación mixto Liderado por la Universidad De Cádiz Y que nació Gracias a la alianza De esta institución Académica Con las consejerías De salud Economía Y universidades De la Junta El servicio Andaluz de salud Y la fundación Para la gestión De la investigación Biomédica de Cádiz La labor investigadora Del instituto También contribuye En la diversificación De la economía gaditana Aplicando la IMAS de Masí De manera colaborativa Con la industria Y empresas De la provincia En la actualidad Varios grupos De investigación Trabajan en proyectos Con firmas empresariales De Cádiz Para innovar En el tratamiento Y el diagnóstico De enfermedades prevalentes El hospital universitario Puerta del Mar Ha acogido Una jornada informativa Sobre la esclerosis múltiple En la que han participado Los profesionales Del servicio De neurología Del centro Junto a las asociaciones Que representan A enfermos Y familiares La humanización La atención Sociosanitaria Y las perspectivas De futuro Son los contenidos Que han centrado El encuentro Celebrado en el salón De actos De este hospital El objetivo De este encuentro Es crear Una relación Un poquito más cercana Entre médicos Y pacientes De esclerosis múltiple Y bueno Pues informar También un poco De las novedades científicas Que nosotros tenemos Aquí en el hospital La esclerosis múltiple Es una enfermedad crónica Autoinmune Que ataca La membrana Que protege Las fibras Del sistema nervioso central Provocando deterioro O daño permanente En estas células O se define Como la enfermedad De las mil caras Afecta de formas Muy diferentes Acá Hay quien le afecta En la movilidad Hay quien le afecta En la visión Hay quien le afecta En el habla Pero no en el habla en sí Sino que Se produce un efecto De retardo Al escuchar tu voz Y entonces Bueno pues Parece que tartamudeas Al principio O sea Hay muchas Pero quizá Lo más llamativo Pues sea eso Los problemas De movilidad No todo el mundo Que padece esclerosis múltiple Termina en silla de ruedas Ni mucho menos Lo que sí Bueno Se puede ir deteriorando El tema movilidad Y ahí es fundamental La fisioterapia ¿Para qué? Para retrasar En lo posible Todo ese Esa llegada De la falta de movilidad Por sus características Propias Y por afectar Sobre todo A gente joven Esta enfermedad Es objeto De una especial Sensibilidad En la atención Por parte De los especialistas Del hospital Puerta del Mar A nivel asistencial Y desde el punto De vista social Su servicio De neurología Dispone de consultas Específicas En las que Los profesionales Se han formado En esta patología Contando con Enfermera De prácticas avanzadas Para el entrenamiento De los pacientes Con nuevos tratamientos En cuanto al diagnóstico Disponen de herramientas Innovadoras Como una nueva Prueba analítica El índice CAPA Para facilitar La detección Más rápida Y precoz Se está intentando Que se diagnostique antes Que se diagnostique mejor Y que se trate antes Y mejor También Hay ensayos Hay estudios En investigación En nuestro centro Para intentar aportar Pues una mejora En la calidad de vida De los pacientes Tanto a nivel de Tratamientos Farmacológicos Como de otras estrategias Para que La calidad de vida De los pacientes Con esclerosis múltiple Pues mejore Es incurable Pero bueno Hay tratamientos Para intentar Controlar la enfermedad Que los pacientes No tengan síntomas Los famosos brotes De la enfermedad Y bueno Hoy en día Tenemos Muchos más tratamientos De los que había En el pasado Y bueno En ello estamos También se están Investigando nuevas terapias Nosotros Intentamos Ofrecer ahora También Unos estudios A nivel Neuropsicológico Para valorar Un poco La parte Más cognitiva De la enfermedad En eso Es donde estamos Apostando más Ahora Contamos con Dos neuropsicólogos En el hospital Para este motivo Según trasladan Los responsables Médicos Del hospital El centro Mantiene Contacto Y colaboración Permanente Con las asociaciones Que representan A los pacientes Y sus familiares Como Joaquín Argente Entidad referente En esclerosis múltiple Parte del plan De humanización Es hacer esta jornada Para conocernos Para Para que ellos También conozcan Lo que hacemos Y poder trabajar En conjunto Médicos y pacientes Todo esto Nos interesa En particular Porque damos visibilidad A la enfermedad Y a la asociación Y luego Pues efectivamente Nos ponemos al día Establecemos contactos Y hay un tema Muy interesante Que se va a tratar aquí Que creo que No solo a los enfermos De esclerosis múltiple Sino a los enfermos En general Nos viene muy bien Que es la humanización De los servicios sanitarios Que creemos Que es fundamental El efecto Bata blanca Que cuando ves El médico Y la cercanía Pues ya Te produce Si no una curación Por lo menos Un bienestar En tu padecimiento Estar mucho tiempo Esperando Para un tratamiento El desgaste psicológico Que ello conlleva Si hay dolor O limitación Del movimiento Pues encima Todo esto Se ve afectado Y todo lo que sea Pues acortar Esos plazos O por lo menos Suavizarlos Me parece Que es una cosa perfecta En la jornada Se han trasladado También a los afectados Los últimos avances Contra esta enfermedad Que no tiene cura Hasta el momento Entre ellos Las aportaciones Que está ya realizando Y podrá realizar En un futuro La inteligencia artificial Así como La reactivación De la escuela De pacientes Del Puerta del Mar Que quedó sin servicio A causa de la pandemia De la COVID-19 Hace 20 años Había tres tratamientos Únicamente Hoy hay un abanico Muy grande Con lo cual No a todas las personas Les viene bien El mismo tratamiento Y cuando Si no da Resulta uno Pues se trata Con otro de ellos Y también Es fundamental Pues eso Que es una de las cosas Que nosotros Fomentamos Desde la asociación La fisioterapia La atención Neuropsicológica Y todo eso Es una de las misiones Que nosotros Como asociación Nos hemos propuesto Y que la verdad Estamos muy contentos Porque notamos Como Evidentemente No tiene cura Pero si lo que se hace Es que el paciente Tenga una calidad De vida Mucho mejor Y retrasar Los posibles efectos Más nocivos De la enfermedad La jornada Ha contado Con las ponencias De los neurólogos Guillermo Rubio Coordinador del servicio De neurología Y Ana Gómez Junto con el director Médico Del hospital Y también Neurólogo Miguel Moya Ha sido inaugurada Por las delegadas Del gobierno andaluz Mercedes Colombo Y salud y consumo Eva Pajares Junto al alcalde De Cádiz Bruno García Y otros miembros Del gobierno municipal El Instituto Andaluz De la mujer De la mujer Ha distinguido Con el premio Meridiana Al colegio oficial De farmacéuticos De Cádiz Por su iniciativa Farmacia Espacio Seguro Un reconocimiento Otorgado En la categoría Iniciativas contra La violencia De género Por contribuir En la difusión De los recursos Públicos Dirigidos A las mujeres Víctimas de maltrato En la provincia De Cádiz Así como Por su papel Activo En otros asuntos Relacionados Con la mujer Y la salud Especialmente En las zonas rurales El presidente Del colegio Alberto Virués Ha trasladado El orgullo Que significa Este galardón Para el órgano Colegial Considerando Que demuestra El compromiso De la farmacia Gaditana Y de todos Los farmacéuticos De la provincia Que en su mayoría Son mujeres Por combatir La gran lacra Que representa La violencia De género Estamos profundamente Orgullosos Del premio Meridiana Que se nos ha concedido Como iniciativa Contra la violencia De género Desde las farmacias De la provincia De Cádiz Hemos puesto en marcha La campaña Farmacia Espacio Seguro Que trata De ayudar A esta lacra social Que es la violencia De género Y lo hacemos Desde la planificación Hay una farmacia En cada barrio Y en cada pueblo También Por la concienciación Puesto que el 75% Del personal Que trabaja En la farmacia Son mujeres Y también Porque el 90% De la población Gaditana Tiene una farmacia A menos de 200 metros Este conocimiento Del barrio Y del ámbito familiar Nos hace estar En primera línea Contra La violencia De género Y toda esta lucha Además Siempre hay una cruz verde Encendida En cada pueblo En cada fiesta En cada acumulación De personas Esto hace Que toda mujer Que tenga un problema De violencia machista Pueda acudir A la farmacia A poderse refugiar A través de la iniciativa Farmacia Espacio Seguro Las farmacias De la provincia De Cádiz Se han convertido En puntos De información Y sensibilización Ciudadana Contra la violencia De género También En instrumentos Para la prevención Y para la detección De posibles casos De maltrato A las mujeres Esta actuación Implica Soportes Informativos En los establecimientos Que aportan datos Sobre los recursos A disposición De las víctimas Supone también Un procedimiento De actuación Para la protección De las mujeres Con enlace directo Con las autoridades Y las fuerzas Y cuerpos De seguridad Del estado Nosotros Hemos procedido A hacer Una serie De indicaciones Y procedimientos A los farmacéuticos De cómo actuar Queremos agradecer A todas las administraciones Administraciones del estado A la subdelegación Del gobierno De España A la delegación Del gobierno De Andalucía Al Instituto Andaluz De la Mujer Y a las administraciones Locales Así como a las fuerzas Y cuerpos de seguridad Del estado Por el apoyo recibido Estamos muy contentos Por poder devolver A la sociedad Algo que nos da Todos los días El amplio número De oficinas de farmacia En el territorio provincial Y su cercanía A la ciudadanía En todos los puntos Facilita esa labor De los profesionales Que las gestionan Una tarea Que suma En la cartera De servicios Que ofrecen Estos establecimientos Sanitarios Visitamos esta semana La sede De Cruz Roja Española Donde hemos quedado Con José Altamirano Que es técnico Formador De primeros auxilios De la organización En Cádiz José Nos va a explicar Hoy La técnica Para realizar Una reanimación Cardiopulmonar Una formación Que puede ayudarnos A salvar la vida De una persona Si nos la encontramos En parada Cardiorespiratoria Esta semana Vamos a hablar Sobre la reanimación Cardiopulmonar En personas Que se encuentran En parada Cardiorespiratoria O parada respiratoria En este caso Tenemos aquí A una persona adulta Y os cuento Cómo reconocerlo Lo primero Tendríamos que Determinar En una situación En la que nos encontremos A una persona En este caso Un adulto O una persona O una adulta Tirada en el suelo Esa persona Lo primero Que tendríamos que hacer Es reconocer Que no tiene signos vitales ¿Cómo haríamos eso? Primero tendríamos que reconocer La inconsciencia de la persona Luego La persona no respira Y a continuación Determinaríamos Que esa persona Se encuentra en parada Al encontrarse en parada Tendríamos que empezar El protocolo RCP ¿Cómo sería? Lo haríamos de la siguiente forma Lo primero Nos acercaríamos a la persona En este caso La persona se encuentra En buena posición Podríamos moverla En el caso De no haber sido Un traumatismo Pero En este caso Se encuentra En una posición Boca arriba Lo primero que haríamos Seríamos reconocer Que la persona Se encuentra inconsciente ¿Cómo haríamos eso? Primero le hablaríamos Oiga, ¿me oye? Hola, oiga ¿Vale? La persona en principio No responde Quiere decir Que la persona Está inconsciente Pasaríamos a cualquier tipo De dolor Que le podamos provocar Por ejemplo Haciéndole un pellizco Aquí en el trapecio Dándole fuerte Una fricción En el esternón Para ver que la persona No responde Y en este caso Determinaríamos Que la persona Está inconsciente Hay una frase Que nunca se nos puede olvidar Persona inconsciente Peligro la lengua La lengua siempre Se viene para atrás Y puede tapar Puede tapar La forma de respirar ¿Qué hacemos? Maniobra frente mentón Una mano en la frente Otra en el mentón Y tiraríamos para arriba De hecho Con esta forma Provocaríamos Que la lengua Nunca se viniera hacia abajo Estando así Comprobaríamos primero Si respira o no respira Simplemente Podríamos mirar En su pecho Si el pecho Se infla o no se infla Podríamos poner la mano Y comprobarlo En el caso Este No se está inflando ¿Qué quiere decir? La persona no respira Paradas respiratorias Hay que empezar Automáticamente La RCP Haríamos Una solicitud de ayuda Gritando Si tuviéramos a alguien A nuestro alrededor Pediríamos ayuda Y directamente Empezaríamos la RCP ¿Cuál es el procedimiento? Treinta compresiones Dos insuflaciones Las dos insuflaciones No están recomendadas En el caso De no ser alguien conocido O no tener No solo un dispositivo Que se pudiera Se pudiera poner en la boca Para no tener contacto Con sus labios Entonces En este caso Empezaríamos las treinta compresiones Y seguiríamos con las compresiones Hasta que Como previamente hemos pedido ayuda Viniera los servicios sanitarios O la persona retomara la conciencia ¿Cómo se hace? Con la mano Que nosotros tenemos fuerza La pondríamos En una posición Y la otra mano La pondríamos arriba Dedos entrelazados Y directamente Nos iríamos En el centro del pecho En la línea intermamaria Nos pondríamos Con esas manos De esta forma Pondríamos El talón de la mano En ella Nos pondríamos Rectos Sin doblar los brazos Y la fuerza La haríamos Y el movimiento Con la cadera Simplemente Nos tendríamos que Presionar De esta forma Sin doblar los brazos Y moviendo la cadera Así contando Hasta treinta compresiones Contando a ser posible En voz alta Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Así Hasta treinta A las treinta En este caso Pararíamos Y sería donde nos iríamos Hacer las insuflaciones Si tuviéramos el mecanismo Para poder hacerlas Si no Podríamos continuar Con las compresiones De la misma forma Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Hundiendo Unos cuatro Cinco centímetros En el pecho Y haciéndolo A ese ritmo Ya os digo Que la forma En la que tenemos que parar Sería Cuando retomara la conciencia O cuando vinieron Los servicios sanitarios Ha sido todo De momento Volvemos en unos días Con más propuestas Que esperamos Les resulten interesantes Hasta entonces Sean muy felices